Bueno pues vamos ahora con otro reportaje y bueno ahora es un desfile pero totalmente diferente al que hemos visto con la anterioridad ellas son empresarias dedicadas al mundo de la moda y nos ofrecían en el restaurante Bambú pues una colección de castán que está muy de moda, bueno yo llevo, bueno habéis visto uno pero no es de esta tienda sino que es de otra que vamos a entrevistar a continuación así que vamos con este desfile que os va a gustar mucho porque ya ha sido una hora nocturna él haga alguna luz muy bonita y todo precioso y hemos disfrutado realmente un desfile con modelos muy profesionales ¡Gracias! 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 En el mundo de la moda pues hay muchísima variedad para todos los gustos, pero lo de hoy es increíble, acabamos de ver, hemos visto unas modelos guapísimas que han desfilado muy bien, estos castan, pero yo creo que le favorece a toda la mujer, que nos lo diga Sandy y Sandra también, que nos hablen de ello. Hola buenas noches, primero felicitaros a las dos, que soy socia, enhorabuena, un desfile precioso que nos ha dejado con la boca abierta. Muchas gracias, estoy muy contenta de tener a todos mis amigos, mis amigas aquí también para ver mi nueva colección y bueno y Sandra que también es mi socia, que tiene su tienda en Marina Banus, que se llama Sens y ya pueden encontrar todos esos bonitos castanes ahí. Bueno, hoy hemos visto mucho diferente porque está diseñado para, por ejemplo, ¿para qué tipo de mujer? Es para todo tipo de mujer y puedes llevarlo por la noche, por el día, son fáciles a poner y como ves son de todos los colores para todo, para rubia, morena y para todo tipo de mujer. ¿Y un castan para cada ocasión? Por ejemplo, para ahí a la playa tenemos un castan que podemos llevar con bañador debajo y bikini. Sí, tenemos cortos, puedes llevarlo con el bikini, tenemos los largos para fiestas, para la noche, tenemos de todo. Y luego ya si lo conjugamos con más pedrería, con más glamour y nos vale incluso para una fiesta, ¿no? Para una gala de estas de Marbella, estas glamourosas. Todo de glamour, todo de glamour. ¿Con qué tejido está fabricado? ¿Qué son? ¿Diferentes tipos de tejido? ¿Seda? Hay de seda, hay de todo, hay algunos que tienen perlas, hay de todo, la verdad hay de todo. Y los precios hay de todo, claro. Qué bonito, de verdad, yo creo que cada vez más se lleva pues ese tipo de ropa que la mujer le favorece y además es cómoda. Como estamos viendo el desfile que todas, yo creo que ¿cómo se siente una mujer llevando estas prendas? Estupenda y fantástica y para cualquier tipo de mujer lo puede llevar seguro. Sí, hola, buenas noches. Pues la verdad es que nos sentamos estupendamente y se puede poner de noche, de día, la verdad que muy contenta. ¿Una boda? Yo creo que incluso más contenta. Sí, así como muy estilo Ibiza, la verdad es que muy bonito, sí. Bueno, vamos a despedir con las empresarias y me gustaría saber que, bueno, hoy hemos visto el desfile aquí en Eli, en Bambú, pero ¿dónde se puede comprar por hacer una persona que está interesada, le ha gustado? ¿Dónde se puede adquirir? En la tienda Sense, en Marina Banús. ¿En Marina Banús? Sí, sí. ¿Y con qué horario? De la mañana hasta 10 de la noche. Buenos días, tenemos la tienda para, bueno, por lucir esto que está en el que quiera, ya sabe, la tienda en Puerto Banús, que, bueno, es muy conocido además el centro. Pero, de verdad, una vez más, felicidades a todas las modelos que han desfilado porque, de verdad, es un aplauso. Bueno, tenemos también que saludar y felicitar, por supuesto, a los propietarios de este bonito local de Bambú, que está muy bien ubicado. Es un marco perfecto también para este desfile y cualquier otro tipo de desfile. Así que, de verdad, Eli, te queremos felicitar por ello. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, pues, gracias a vosotros y espero que haya muchas cosas este verano, ¿no? Sí, hacemos muchos eventos. Ahora más. Ahora más, el jueves tenemos una cantante aquí, Pilar Cerezo. Todos los jueves vamos a tener música en vivo. El restaurante de moda este verano, ¿no? Eso lo espero. Gracias. Gracias. Gracias.